Grand Finals Grand Finals Una gran final nueva Una que no, pero un matchup que no es Cambio el color del mar Si, cambió el color del mar Pero ha sido la misma gran final, el mismo matchup Todo este año casi Si, no, de hecho Creo que una vez fue el ver segundo tiro Y seria El resto ha sido Roche no vino Bueno, lo hago yo Hay que reemplazarlo Tiene que haber un mark bueno representando en el top 8 Y Mave juega bastante bien este macho Ah, chucha ¿Qué pasó ahí? ¿Puedo quitarle los cables amarillos y rojos? ¿Puedo quitarle los cables? Si, ahí, ahí, gracias El Mave, no sé qué pasó, pero pagando Si ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Fue agresivamente Quiero ver un reset Quiero ver un reset De verdad que me encantaría ver un nuevo campeón El Jino no perdona a los Echers Contra ningún personaje No sé cómo lo hace Está muy alto De su vez tiene demasiado profesional Uy, que buena Tensaste después del laser Excelente Y de hecho Hay un video que hizo Kira hablando sobre eso Que yo creo que todos los que usamos mark lo vimos y lo tomamos Recibir el láser, hacer dash para atrás. Es una opción muy buena. Es una de más. Con marx, sobre todo, una... ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esa es una opción que uno de los maves está haciendo mucho más. Y en todos los machos, consigue skills temprano. Oh, qué buen ferro. Fuego el wavedatch. Estoy seguro que lo hizo. Según yo, igual es como un hábito de los marx. Porque saben que el grab llega a casi todo. Y cuando llega a algo que no lo alcanza, ¡Grabá al aire! ¡No! Sí, va fallando los sixpots. Sí, y contra el downmatch de Falco es súper difícil volver. Como que tienes que volver de muy lejos. Y además hay que bajar rápido. Bueno. No sé que... Estaba siempre. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué buen de ahí! ¡Uy! ¡Qué buen de ahí! Esto es gamechanger. El Niko una vez le dijo al mave que no hacía eso. Y perdió un set por no hacer el slider. Pero ahora... Bueno. ¡Oh! ¡Buena mave! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! La defensa del mave estuvo implicable. Todo este torneo ha estado increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no sé. Quiere... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Saltito! ¡Saltito para atrás! La mango. La de mango. Es que de verdad es demasiado bueno ese mixup. ¡Mmm! ¡Uy! Muy buen shine del gym. La mayoría de los palcos ahí hubieran ido por un downer. Pero... Podría conseguir más. Viendo directo Warzone no más. Sí. ¡Uy! ¡Los mixups! Es el mixup a los Jigglypuff. Toma. ¡Oh! No fue por el... No, no. Quiso el double dip porque... No, yo digo que quizás el mave no fue por el slide. Ah, claro. Quizás pensó que iba a ir por el pack. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Era arriesgado igual, porque cuesta hacer ese dash. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh! Sí, no, no va el bien. ¡Uy! ¡Hacia abajo! ¡Double downer! ¡Uy! ¡Qué buen recovery de Gino! ¡Excelente! ¡Qué buena punta! ¡Uy! ¡Qué gueta! ¡Mango! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué buena! Sí, buena la paciencia del gym nada. Sí. Es una opción un poco como el upper. Yo creo que por eso el mave como que no estaba esperándolo. Sí. Ese es el problema. Cuando lo pegas a Aereo y no justo enfrente, pasa de esas cosas. Sí. Y fue arriesgado igual. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cumbró todo! ¡Qué le pasa al mave! Sí. Y lo hizo reaccionando, ¿no? Nada de... ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Oh! 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 Roche, vas a tener que analizar este set después del torneo. Analízalo en tu casa. Después de operar, pégate una leída, un café, viendo estos videos. Y mave a punto de reciclar. Y el mave acaba de reciclar. Ni él lo puede creer. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buen Teal! Clásica del Geno. ¡Auuu! ¡Larry! Apareció Larry. ¡Oh, qué buena era! Buena. Buen combo. Siento que en este matcha Falco sufre de martritis, en general, volvió en un ángulo horrible. Hoy estamos a puertas de un 3-0, ese es el api que el Roche a veces no lo castiga, quizás Algin está muy acostumbrado a hacer los dashes debajo de los lásers, si estuvo buenisimo Algin tiene que hacer un poquito mas bajo su láser Si, el Gino en general mixea bien los lásers, pero ahora como que está medio... Si Marte está haciendo dash dance hay que hacer los bajos, no... Hay que cubrir sus dashes Ya, hoy está parejísimo... Algin le está dando un susto ¿Bonfer? Oh, no, no... Pensó que lo iba a pegar con el Sourspot Algin está costando bastante entrar y cuando entra de repente son trades Recién hubo un NER contra un NER y... Él terminó más en la esquina que el MAG Si, es que si bien el Gino clásico está controlando el... Está controlando el juego neutral, pero no está aprovechando el spacing Como que el MAG igual le está ganando spacing ¡Uy! Shine Flutterhatch En esa situación es lo más que esperó porque muchas veces los Falco van a rodar nomás del borde Porque no tienen invencibilidad y hay que salir de ahí ¡Ay! Ver a la nube... ¡Oh! ¡Uy! El Gino diciéndole no, tú no te vas a ir así ¡Uy! Ya, pero le está costando mucho matarlo Gino no quiere perder la paciencia y... Lo lleva demasiado porcentaje ¡Uy! El Gita Patak ¡Ay! ¡Lo Chai! ¡Ay! ¡Lo mató con el Gita Patak! ¡Lo mató con el Gita Patak! ¡No puede ser! El público está... Todo el mundo está con MAG Hay que decirlo ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ayudó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buen FSMatch! ¡No! ¡Oh! ¡La nube! ¡La nube lo salvó! ¡Qué buen Fear! ¡Los Reteen de Fear de MAG están demasiado buenos! ¡Oh! El Gino está nervioso El Gino está muy nervioso Onc! ¡No! ¡No! No lo bajamos ¡Oh! ¡Se ven de nuevo! ¡No se puede! ¡Qué mal rol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Io creo que... ¡No! ¡Oh! 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 ¡Dicen! Mami campeón Apreten uno Mami campeón ¿Dónde están las groupies? ¡Oh! ¡Saltiramba! ¡Oh! ¡Hay ocho otra vez! ¡Oh! ¡Qué mef! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Oh! ¡Era buenísimo! Yo pensé que iba a pegar el triple side B Un buen chain Mmm... Un poquito tarde Un buen fer Hacia arriba Mal de I de Mave Y se lo veía el primer stop Ahí ginito Sí, ahí tiene que hacerle el smash de I al blaser Más que de I al... Sí, eso Confío que seguramente con el porcentaje No lo voy a alcanzar a castigar Pero... Siempre voy a alcanzar a castigar Falco Con ese tremendo salto de I de B Buen napi, me gustó Sí, no, no... Siento que una de las cosas más Es como que no está dejando que el gin lo presione No está encontrando maneras de salir de la presión O sea, del escudo... No se mantiene el escudo Mucho atache A veces los api incluso Uy, pero... Oh, qué bueno El gin con bastante control El gin lo volvió recargado Buen nerf Oh, qué buena paciencia del Mave Sabía que no tenía otra opción Ginito en esa altura Tenía que volver a cerrar Uy, ese launch deal defensivo del gin Es medio rico Qué mal doble láser Igual el grab del Mave Podría haber sido un poco mejor Lo atrasado un poco más Y hacía shield release Y Falco moría Sí Uy, Aper No se si son tan buena idea estos api que hace el gin como en... Ooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooo Porque el Maez salió bastante bien de las plataformas cuando aterrizan un poco. ¡Oh! ¡Viste ese Tecchis! ¡Oh, estuvo perfecto! ¡Oh, qué buena! ¡Viste está! ¡Aca! Ahí tenía que jugar solo por el Smash DI, pero bueno. ¡Oh, bueno! ¡Oh, qué pasó! ¡No salió alguien! ¡Uy! ¡Buena! ¡Oh! ¡Me encantó ese Nerf! ¡No fue tan bueno! ¡No, no, no! ¡Ese es la Krogi! ¡Alto! ¡Oh! ¡No lo engañó! ¡No lo engañó! ¡No falló por nada! ¡Parecía que yo era alto y hizo un fastball en el último segundo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ey! ¡El Mabe se ríe! ¡Se ríe! ¡Está vuelto loco! ¡Ese es lo único que podía hacer! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Ese es el Shiner! ¡Oh! ¡No! ¡No pilló el rol! ¡Ya! ¡Mabe buscando la orilla! ¡Mabe buscando la orilla! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buen texto! ¡Ay! ¡Falló por nada! ¡No! ¡Falló por nada! ¡Uy! ¡Todo el público con Mabe! ¡Mabe! ¡Mabe! ¡Cuéntanos en qué droga estás! ¡Está con mucha risa! ¡Muy relajado! ¡Como si nada pasara! ¡Algo está pasando aquí! Esto es lo que pasa un poco. Como el Mabe... En este stage tiene buen punish game. Pero siento que en neutral le cuesta mucho más contra el gym. Sí. Lo deja... Ahora le está estarrando atascado. No... No está saliendo... De los lazas. Es que el Gino también en este stage... Eh... Te controla demasiado bien. Ah... Zero to death. Y... El abuelo el único aplaudiendo. El abuelo el único que cree que gane Gino. ¡No! ¿Pero qué pasó? A veces pasa eso. ¡Oh, insane! ¡Ay, qué buena! Esas conversiones son demasiado buenas. Pero el DI del Mabe es súper bueno. Saliéndose... Sí. Jueviendo el drift del gym para la izquierda. Y se va para delito. ¡Qué buena! No vuelve. También derecho. ¡Qué buena! ¡No! No te puedo creer. Oye... Saludo a la Rainbow Final Destination. Me encanta esta... Esa transición de colores que tiene. Es como muy drogada. Es como muy tripeada. ¡Uy! ¡Qué buen día la bala! ¡Oh! Ya hay... Nice backers. Clásico meme de... De la comunidad. Ahora está como intentando... O estar justo encima o un poquito fuera del rango. Sí. Y lamentablemente... Lamentablemente aquí... No sé si lamentablemente para el Mabe, pero... Aquí... El juego neutral de Mark... Se reduce... 100% a la defensa. ¡Qué buena! Bueno, acabo de ver... Consiguió esto todo por un Power Shield. Sí. Quizás de... Intentar un poquito ir más por eso. No ha ido a... ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, pero... Los edgecars están demasiado buenos. Sí, está... Está haciendo... Oye, bro. Ah, bien. Bien. Bonita colgada ahí de lleno... Midiendo perfecto la salva de Mark. ¿Viste dónde llegó ese down, no? Es derrotísimo. ¡Uy! Esto está... De infarto. Loco. Eh... Otra vez. Sí. El Jin como que... Asume que no van a hacer Power Ships nunca y... Termina agarrándolo. Sí. Y... Los Mark, sobre todo, creo que es lo que tenemos más perfeccionado en el juego. Sí. O sea, además que... Es un poco un execution test que hace el Mabe. Como que espera que van a hacer... El hacer un poco alto, entonces se agacha y el hacer... El Power Shield es gratis. Sí. Es prácticamente gratis. Como 11 frames. Oh, qué bueno. El Soft Pack. El Soft Pack. El Soft Pack. Qué... Qué nivel estamos viendo. ¡Oh! Falló el Pivot. Falló el Pivot. Sí, sí. Asumo que estaba pegando un Pivot. Pero estuvo muy raro ese dash. Qué bueno. Qué bueno. No es una mala idea los dash attacks, pero tiene que hacer un poquito más de dash. Se la pudo haber jugado, creo que se la pudo haber jugado. Uy. Tienen que estar jugando. No, no. Esos dash attacks. Oh, qué buen tilt. Uy. Qué buen D.I. En realidad no sé si fue buen D.I. Creo que no llegó uno. Así se clava, le gritan a Gino Muy buena Última ejecución de Mave Y vamos a Battlefield Pero el Mave en Battlefield Es terrible Creo que si No, 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 tuvo que haber salido Ahí tenía que haber salido Lo midió mal El AppB ahí Mave Pero nada que decir Su edge galán estaba implicable Todo el set, así que Un error es perdonable El team podría probar ir alto A veces Sí, mixear como mango Igual es complicado contra Mark Porque puede ver el AppB muchas veces y te mata Pero creo que es una opción Que no usamos Volvió con el sidekick Esta es la parte difícil para Mark Todos dicen que la salida de la pitch es muy mala Pero la salida de Mark es terrible La del board Sí, la salida de Mark no es buena Pero Mark en el board es bueno Es el tema Y la gente Si no vas ganando No puedes salir de ahí No puedes salir de ahí Es terrible Oh, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena No sé Oh, buena Quizás la hacía cancel Sí Sí Ahí podía haber sido Más de Bailando alrededor del team Sí Bailándole a las balas Uy Pero el Gino Es como La respuesta que tiene al Dutch Dance Del Mabe Es Overshot No El counter era Fijo Si no tenía ángulo El Gino va a volver No entiendo cómo es falloso Esos son los downers que yo digo que no me gustan Ahí yo creo que un upper hubiera sido una mejor opción Ay, qué buena Consiguió el downer y después consiguió un reverso del Mabe Es verdad Como que no está mixeando Esos castigos Qué buena Oh, qué buena Oye, te pasaste El Gino fue por el Smash DI Loco Sí Oh, oh, oh Uy, qué buena Uy, pero casi Qué buen texte Mabe Qué buen texte Uy, pero ¿Taking place? Sí Sí, no, tenía que cambiarla Uy, fue un mix-up ahí Es el de Mango ¿Taking place? Vale Bien fuerte Es buenísimo Qué buena este ataque Sí, sí El Mabe Qué buena El Mabe está como reaccionando a la posición de esta el Jhin Y viendo como Ah, no va a alcanzar a ser un láser bajo Entonces lanza un Dayatai y le pega debajo del láser El sidebiz estuvo maravilloso No tiene salto Ah, siempre tiene salto, verdad Siempre tiene salto Ahora, el Jhin no debería molestarse en interactuar con eso Eso va a pasar Eso va a pasar Eso va a pasar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Debo haber buscado Lanza Teng El Mabe debería haber sabido que el Jhin se iba a ver muy tentado a saltar hacia la esquina Que el Jhin se aburre Es como Sal de la esquina Y te va a pegar Como ya, papi, lo vas No sé ¿Y Pokémon? No sé por qué le gusta tanta almada de este taba Pero Contra el Jhin no quizás puede funcionar Uy, sí Buena Fue perfecto Sí, sí Fue perfecto Buena 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 Fue preciso Oh, qué buena Oh, bueno Ahí el Jhin Yendo por los oversets Es como Quiero pegar Oh, buena Yo lo espero Ah Buena, bueno Ahora el Jhin Sobrevivir Esta es la admisibilidad Uy, el Roll Shine Uy, consigo mucho Uy, ahora Uy, qué buen día La plataforma Casi consigue Una muerte por la plataforma Sí, de hecho Fue muy buena La transición de etapa Ahí para el Mabe Uy, Dashwell Estuvo excelente A lo mango Buen backer El molino Para variar Favoreciendo a los spaces Ahí leyó el side B Lo vio Y bam Backer Sí, es un side B Muy estudiado Muy estudiado Muy estudiado en verdad Bien, otra punta Pero hizo buena vida Así que vuelve Uy, el castigo Estaba difícil ahí No, y a ver si No, y a ver si Que ha vuelvo No, y a ver si En los mixers Defensivos El Jhin Le están consiguiendo Demasiado Sí, no, ahora Ahora el Jhin Entró en la zona El Jhin De verdad que entró En la zona Mi Mabe le está costando Mucho Ganarle Uy, se va a lanzar Ahora sí, ahora sí Ahora sí la clava Ahora sí Con side B Mátalo con side B Muy bueno, muy bueno Grande Mabe Grande Mabe Muy bueno